Música Iniciamos la segunda parte de nuestro viaje por América. Los invito ahora a que nos situemos en Costa Rica, más precisamente en la región de Guanacaste, sobre las costas del Océano Pacífico. Allí vamos a disfrutar de la belleza natural del Parque Nacional Palo Garde. Música En el corazón de Centroamérica, Costa Rica se presenta como un oasis de naturaleza. Un emblema de color, diversidad y paisaje, que sorprende y seduce con su pureza y encanto. Música En una mañana de pleno sol, me encontré recorriendo el Parque Nacional Palo Verde, una amplia área protegida que se ubica en la región de Guanacaste, en el extremo noroeste del país. Música Más de la mitad del territorio del parque está conformado por extensos humedales, que concentran más de 280 especies de aves y una gran variedad de plantas y animales. Por ello, la mejor manera de descubrirlo es navegando por sus cursos de agua. Música Palo Verde Palo Verde se encuentra delimitado por los ríos Tempisque y Bebedero. La cuenca hídrica de ambos abarca el 11% del territorio total de Costa Rica, aportando energía y riego para áreas agrícolas. Música En un tranquilo andar, agudizo mi vista para descubrir animales en medio de los tupidos manglares. Entre los intensos verdes de la vegetación, puedo observar monos cara blanca, que observan sigilosos mi presencia en sus dominios. Música En los troncos que sobresalen de los espesos del bosque, descansan las iguanas, mientras buscan recibir el sol que les ayuda a regular la temperatura de su cuerpo. Los colores de su escamosa piel son admirables. Música Música Garzas, patos y gallitos de agua se ven por doquier. El cantar de las diversas aves que habitan en el parque o llegan en largas migraciones para reproducirse aquí, son el sonido perfecto que suman magia a este paseo natural. Música Cuando uno se entromete en áreas protegidas, al principio se siente un extraño. Pero luego de varias horas de recorrer Palo Verde, la conexión con la naturaleza se vuelve tan usual que puedo comprender que el hombre es simplemente un integrante más del sistema natural de nuestro planeta y que en el cuidado y respeto al ambiente, encontraremos el equilibrio que necesitamos. Música ¿Qué les parece si seguimos disfrutando de los contrastes diversos y fascinantes que nos ofrece América? Ahora nos vamos a trasladar al fin del mundo, a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Argentina. Allí se encuentra un parque nacional de una belleza muy particular. Música Música En el extremo sur de América, separada del continente por el estrecho de Magallanes, se extiende la isla grande de Tierra del Fuego, dueña de una belleza incomparable. Música 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 La provincia más austral del mundo es una acuarela que combina los azules y blancos de los hielos de los hielos y las aguas antárticas, con los marrones, ocres y rojos de su vegetación. Allí, a pocos kilómetros de Ushuaia, la capital fueguina, se encuentra el Parque Nacional Tierra del Fuego. Música Esta reserva, creada en 1960, se ubica al sudoeste de la provincia patagónica, sobre el límite internacional con Chile. Posee una superficie de 63.000 hectáreas, que abarca las eco-regiones de Bosque Patagónico y Altos Andes. En este entorno de glaciares, el clima es húmedo, y varía de templado a frío, con nevadas y lluvias invernales. En medio del paisaje montañoso, se distinguen valles atravesados por ríos y lagos, enmarcados por cordones de gigantescos cerros. Música La amplia extensión del Parque Nacional Tierra del Fuego, está surcada por senderos que invitan a descubrir la magnificencia de la naturaleza austral, explorando bosques de diversa vegetación y especies de aves y mamíferos que los habitan. Música En el extremo sur del continente americano, La gran diversidad natural de Argentina, ofrece un sitio colmado de magia y misterio, un lugar único y diferente que propone reflexionar acerca de la creación y sentir la naturaleza en su estado más puro. Música Momento de hacer la segunda pausa en el programa de hoy. En el próximo bloque, vamos a caminar por las laderas del volcán Pacaya, en Guatemala, y también viajaremos a la región centro de Argentina para disfrutar de sus bellísimos paisajes. Les recuerdo también que todos aquellos que quieran comenzar a integrar nuestra comunidad de Facebook, hace horas nada más que hemos abierto una página para estar en contacto permanente con ustedes. Es facebook.com barra descubriramérica. Ahora sí, la pausa, ya volvemos. Música